¿Si vas a contratar cuoron? Hay cuatro miembros del Comité Ejecutivo, hay cuoron señor presidente. Orden del día. Sesión ampliada del Comité Ejecutivo del Judo Profesional del Martes 4 de Noviembre del 2014, orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, conocer y aprobar el calendario de juego del campeonato de segunda categoría cuadrangular final. Tercero, comunicaciones. Cuarto, programaciones. Quinto, apelación. Sexto, varios. En consideración, aprobado. Antes de dar paso al primer punto del orden del día, quisiéramos proceder a cumplir con un reconocimiento a los árbitros que han cumplido un número de años en el arbitraje ecuatoriano y que se hacen merecedores a un reconocimiento a la federación. Damos lectura al acuerdo plasmado en una flaca que dice Federación Ecuatoriana de Fútbol y Comisión Nacional de Árbitros considerando que el señor José Luis Cabeza ha cumplido con gran profesionalismo y responsabilidad las funciones de árbitro profesional en el fútbol ecuatoriano durante más de diez años. Y a lo largo de su dilatada trayectoria se ha habido muestras de capacidad y honestidad lo que le ha permitido ocupar un sitio de respeto y privilegio. Que el señor José Luis Cabeza se ha acogido al retiro de ley. Acuerda, reconocer y aplaudir la labor desarrollada por el señor José Luis Cabeza otorgarle este acuerdo en reconocimiento a sus méritos y entregárselo al Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ingeniero Luis Chiriboga Costa, presidente de la Federación. Lic. Daro Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. Gracias, señor José Luis Cabeza. Gracias. Gracias. El señor Diego Espinel Mena. El señor Jorge Brito Parra. Invitamos al presidente de la Asociación de Árbitros de la Suecia para que reciba el señor delegado para recibir el señor Jorge Brito Parra. Gracias. Gracias. Al señor Iván Vera Montalvo. Al señor Manuel Lucas Cantos. A la señora Betty Tobal Lozada. La señora Pilar Bere Fernández. La señora Karina Triviño Bajaña. Y el licenciado Miguel Hidalgo Torres. El licenciado Miguel Hidalgo Torres. Gracias. 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 El licenciado Miguel Hidalgo. Gracias. 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 10 puntos más Primer punto Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior Consideración del acta, aprobado, siguiente Segundo punto, conocer y aprobar el calendario de juego del campeonato de segunda categoría cuadrangular final Al respecto, señor presidente Hay dos calendarios presentados El uno es por el pelileo, el presidente del pelileo, el señor José Aladino Carrasco que adjunta la propuesta del calendario para el cuadrangular final y la otra es un calendario que presentó ABNA con dos alternativas Señor presidente, señores miembros del comité ejecutivo El calendario propuesto por el club pelileo Está identificándolos con nombres y apellidos de los clubes Lo cual solamente procedente si hay unanimidad en la presentación de este calendario Es decir, con la aprobación de los cuatro clubes que participan en la etapa No sé si hay esa unanimidad Si no, no puede considerarse Muy bien, si no hay esa unanimidad No se considera ese calendario Le daría cuál el de Señor presidente Bueno, primero decidamos Yo tengo que dar los ubicados Habiendo terminado los dos estangulares Yo voy a conocer la tabla de posiciones del campeonato de segunda categoría una vez terminados los dos estangulares En el grupo uno Primero, el club deportivo Pelileo Sporting Club con 19 puntos Segundo, Gualaseo Sporting Club con 18 puntos Tercero, Orense Sporting Club 17 puntos Cuarto, el club deportivo formativo UID 16 puntos Quinto, el club deportivo Juventud Minera 5 puntos Y sexto, Sociedad Deportiva Star Club de Río Bamba con 2 puntos En el grupo uno Clasifican el Pelileo y el Gualaseo En el grupo dos El primero, Fuerza Amarilla Sporting Club con 22 puntos Segundo, Club Deportivo Clan Juvenil 16 puntos y más 8 Tercero, el Club Social y Deportivo 5 de Julio de Santana Con 16 puntos y más 1 El cuarto, Club Deportivo Anaconda con 15 puntos Quinto, Club Sport Venecia con 13 puntos Y sexto, el Club Social, Cultural y Deportivo León Car con 3 puntos Por lo tanto, en este grupo Clasifican Fuerza Amarilla, Sporting Club y el Club Deportivo Clan Juvenil A estos clubes, si se aceptara la propuesta de AFNA Tendríamos que ponerles números La Secretaría propone que se Con un gran voleto Por lo tanto, señor presidente La Secretaría es que al mismo tiempo Porque Secretaría se proclamen los 4 Los 4 equipos de la sub-18 De tal manera que con el Future número 1 Sea el mismo tanto para los De segunda categoría Cuanto para los De la sub-18 Sí señor, tengo la sumencia Solamente le Ubicamos Sin sorteo Concordando con los Equipos de la misma provincia Si es que coincide De la Tabla de posiciones De la categoría Sub-18 De segunda En el grupo 1 El Club Social, Cultural y Deportivo Napoli Con 19 puntos El Club Academia Alfaro Moreno 17 puntos El Club Deportivo y Formativo Ciudadelas del Norte 16 puntos Cuarto El Club Universidad San Francisco de Quito 14 puntos El quinto El Club Deportivo Universidad Cañita Sport Con 13 puntos Y el sexto Liga Deportiva Juvenil Con 1 punto En el grupo 2 Primero El Club Social, Cultural y Deportivo Caribe Junior Con 26 puntos En el grupo El segundo El Club Deportivo Clan Juvenil 21 puntos Tercero El Club Social, Cultural y Deportivo Fede Guayas 17 puntos Cuarto El Club Social y Deportivo 5 de Julio de Santana 16 puntos El quinto El Club Deportivo Brasilia Con 6 puntos Y sexto El Club Social, Cultural y Deportivo New Star Con 0 puntos Por lo tanto En el grupo 1 Clasifican El Napoli Y la Academia Alfaro Moreno En el grupo 2 El Club Deportivo Caribe Junior Y el Club Clan Juvenil Esos serían los 4 Terceros Sub-18 De acuerdo a lo que dice El Coronel Barreto El único equipo Que estaría Clasificado En el Azul 18 Y en la primera Es el Clan Juvenil Señor Presidente Bueno entonces ¿Hacemos sorteo? ¿Ah? Hay representantes Del Club Juanaseo Del Pelileo De Fuerza Amarilla Y el Clan Juvenil Cuatro papeles Uno a cuatro Presidente A ver Más sortitas Que van a pasar Un poco de invitación Que decía Que Que De Fuerza Amarilla El campeón del grupo 1 El campeón del grupo 2 Fuerza Amarilla El 4 es Pelileo El campeón del grupo 1 Gualaseo Gualaseo 2 Y el clan juvenil Pásenme a ver Que sería el 3 Por favor, Pausto Señores dirigentes, muy buenas noches, señor presidente Mire, yo creo que debería esperarse la realización del picture cuadrangular de segunda categoría En vista de que acabamos de recibir o tengo conocimiento de que en el partido Venecia con el club Anaconda En la ciudad de Bavaoio se jugó el partido sin haber cancelado a los señores árbitros Y el artículo 54 del reglamento del comité ejecutivo es muy claro que si no se pagó a los árbitros por parte de la asociación del fútbol local El club visitante es acreedor a los tres puntos en el club visitante Eso está muy claro y en el informe arbitral dice aquello Lo que no conocemos es la decisión de la comisión disciplinaria al respecto Que debió haberse acogido al artículo 54 del comité ejecutivo, señor presidente No, no hemos conocido eso ¿Nos puede informar algo el señor presidente de la comisión de árbitros? Sí, señor presidente Al tratamiento del horario de mercado Y apegado al replay se les solicitó a los árbitros que piten el partido de Venecia con Anaconda Eso pagaba la federación, esos honorarios Muy bien, esa es la contestación de que por Apelando al fair play en vista de que El equipo local no asomaban los dirigentes para pagar Indica el señor presidente de la comisión de árbitros Que dio la disposición de que jueguen Y pasar el oficio a la federación para que les pague a esos árbitros Repito, apelando al fair play Lo dice el presidente de la comisión de árbitros Por favor, Fausto Señor presidente Pediría de favor que por parte de secretaría se dé lectura al artículo 54 del comité ejecutivo Por favor, señor presidente Señor secretario, por favor La asociación provincial sede cuando se trate de partidos de la primera categoría Hasta faltando 60 minutos para el inicio del respectivo partido Cancelará en dinero en efectivo previa presentación de la respectiva factura A los comisarios de juego, asesores de árbitros y a los médicos que efectuaren el control de dopaje Los valores correspondientes a honorarios y viáticos a los árbitros De acuerdo con la tabla y regulaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Árbitros Y o Comité Ejecutivo según el caso Cuando se trate de partidos de la segunda categoría y categorías formativas El pago se lo efectuará hasta faltando 30 minutos para el inicio del partido El pago señalado en el inciso anterior se lo efectuará a través del cuarto árbitro En el sitio donde se ubica el delegado de control Si la asociación provincial sede no cancelar estos valores hasta la hora fijada para la iniciación del partido Este no se iniciará y si transcurrido el tiempo de espera previsto en el artículo 150 de este reglamento No se cumpliere con el pago El partido no se jugará y el club local perderá los puntos Que se acreditarán a su contendor con marcador de tres goles a su favor Si por falta de presentación de la factura de que se trata el primer inciso de este artículo No se pudiera efectuar el pago al que se refiere este artículo El árbitro dirigirá obligatoriamente el partido Y la asociación provincial o club sede queda liberado del cumplimiento del pago En el plazo determinado en los incisos anteriores E informará a la comisión disciplinaria Hasta antes del inicio de la sesión en la que se van a juzgar las incidencias del respectivo partido En cuyo caso no se impondrá sanción alguna por esta causa Hasta aquí el artículo 54, señor presidente Muy bien, Augusto Señor presidente, claramente dice el artículo en su parte pertinente Que si no se cancela no se jugará el partido O en último de los casos esperará los 40 minutos reglamentarios Pero ni siquiera eso se esperó Para ver si cancelaban los viáticos a los señores árbitros Por lo tanto, señor presidente, yo considero Que el club Anaconda tiene el derecho reglamentario de impugnar Dicho partido, señor presidente Y por ello es que pido que no se realice esta semana el feature del torneo del cuadrangular Hasta esperar el resultado de la impugnación del partido, señor presidente Coronel Galo Barreto Sí, señor presidente, gracias Lo que dice textualmente sí es así Pero acaba de existir una certificación De la Federación Ecuatoriana de Fútbol A cargo de uno de los miembros del directorio y presidente de la Comisión de Abitaje En el sentido de que el partido se inició Porque la Federación Ecuatoriana del Fútbol canceló Significa que desgraciadamente no se cumplió Porque sí es con ustedes Pero fue cancelado por la Federación Ecuatoriana del Fútbol Y por eso es que el árbitro inició En el informe de los señores árbitros claramente dicen que no se canceló Que fue por un pedido del licenciado Galo Sánchez No es que se canceló Sí, pero cuando cancela la Federación Eso pues el pedido de la Comisión de Árbitros pasa A tesorería y se hace el cheque correspondiente Como de todos los partidos que paga la Federación El licenciado Galo Sánchez Tuvo que tomar esa decisión Justamente apelando al FEDPRE Pues de que por un pago de esos Es raro de que el Venecia también Que siempre ha pagado Para ese partido no asomó nadie a pagar Eso es lo que debe haber considerado Yo quisiera que el licenciado Galo Sánchez sea más explícito en el tema Por favor Sí, señor presidente Los partidos estaban programados para las 2 de la tarde con horario unificado Con horario unificado el tiempo de espera para una incisión de un partido Por cualquiera de las causas de solo 5 minutos No puede ser martes de tiempo O sea, todos los tiempos estipulados Con el resto del reglamento Automáticamente quedan fuera de esa consideración Porque si no, ya no habría el horario unificado Al no haber ninguna persona responsable Que se haga cargo de las programaciones Y apelando como lo indicaba al FEDPRE En donde al tratarse de un partido que podía definir posiciones Y que la no presencia de los dirigentes de la asociación o del club local Podía incurrir en beneficiar a un tercero Y en desmedro de otro tercero Tomé la decisión y asumí que se pagaba ¿Por qué consta en el formulario que no han pagado? Porque el club local o la asociación no pagaron Entonces se tenía que indicar Porque ahí igual cae en otra infracción Que está en el código de la comisión disciplinaria Que dice que en caso de no será abultada la asociación respectiva Eso es lo que se determinó Y lo que se actuó en este caso, presidente Señor presidente Señor miembro del comité cultivo Cuando se trata de situaciones como estas En las que vemos que Para adecuar una determinada conducta A una norma reglamentaria Hay que cumplirla en su extensión En su magnitud Y en esta norma reglamentaria Hay diversos aspectos que considerar Primero Que el partido no se realice En el momento que el árbitro Realiza el partido La norma quedó Podríamos decir Mitad Incumplida No se adecuó totalmente A la norma que señala Que el árbitro no debe iniciar el partido Si no le paga Pero lo fundamental es Que la ecuatoriana de fútbol Sustituyó A la asociación provincial Sede En el cumplimiento De las obligaciones económicas Para los árbitros En ese instante Para mi concepto Señor presidente Se cumplió con la norma De pagar Y en esa situación El árbitro decide Realizar el partido Al realizarse el partido Como dije antes No hay la norma No se adecuó a la norma Al tercer inciso No recuerdo mal Al cuarto inciso Del artículo 54 Que habla de La pérdida del partido Del club local Por falta de pago Porque el pago Efectivamente Se había realizado Aún en la forma Como viene Haciendo la federación Pagando honorario A través de tesorería Y lo que había que cumplir Era los viáticos Y el gasto de movilización Que están incluidos ahí De tal manera Señor presidente Que La alegación De que La Anaconda Se beneficia Por esta Aparente omisión De la asociación local No es válida Señor presidente A mi juicio Muy bien Siga Señor secretario Continuamos Señor presidente Con el De la asociación local